Me dijeron, me avisaron, me avisaron que al dejarle la tarjeta a mi novia yo era un huevón Me descontaron, completó el sueldo, hay un montón de pedidos que uy yo no me explico Uno en junio, en julio dos, agosto diez, los pedidos de ropa que pidieron en varias tallas Ay, mientras yo ya llevo un año con boxers viejos y ahora me dejaron triste porque yo trabajo y siempre ando sin plata Y ahora dices tú que no es así, que es un pedido y ya no más Y después pa' salir es un problema y lo peor Nada se pone, no, nada se pone Y lleno de ropa tiene el cajón Si sigue así, ya me va a dejar pobre Eso me pasa por ser tan huevón